Frente al mar, frente a Dios, empapada de noche y de penales, se estremece en el último adiós frente al mar. Frente a Dios, yo te ruego que al menos me digas por qué me castigas. Frente a Dios, frente al mar, yo te pregunto si acaso el delito puede dar, siempre dar sin pedir más que amar. Yo no sé qué pasó, yo no sé por qué fue que la luz del amor se acabó, solo sé que te vas y que el viento en tu nombre parece gritar, ¡cantar! Yo no sé qué pasó, yo no sé por qué fue que la luz del amor se acabó. Solo sé que te vas y que el viento en tu nombre parece decir, ¡nunca más! Ya lo sé, nunca más, nunca, nunca.